Franciscana y especialmente, aunque ahora se denomina de la Inmaculada Concepción, porque se han agrupado en una sola provincia franciscana a nivel nacional, les conocemos como la Orden Franciscana de San Gregorio Magno de Castilla, que han estado aquí en Pastrana más de 160 años. Y bueno, yo creo que es un privilegio recibir el reconocimiento del pueblo de Pastrana, del Ayuntamiento de Pastrana. Esta es la cuarta edición de la entrega de este premio Princesa de Éboli, que lo recibió por primera vez nuestra querida historiadora de la Universidad de Educación a distancia, Estela Negre Carvajal, que me acompaña también en este acto. El segundo año lo recibió don Ciriaco Morona Arroyo, ilustre pastranero que ha recorrido el mundo entero y que salió también del convento del Carmen y que estudió con los franciscanos de Pastrana. Y el año pasado se lo entregamos a don Atilano y en general a los bispados de Sigüenza, Guadalajara, por esa gran obra que se ha hecho en la colegiata, con ese espléndido museo de tapices que yo creo que es un orgullo de todos los pastraneros. Y quiero agradecer también a don Emilio su trabajo y su implicación. Un aplauso, don Emilio. Porque los pastraneros tenemos que ser agradecidos y el trabajo que realizamos es la consecuencia de la suma de muchas personas, de muchas instituciones, empezando evidentemente por los alcaldes que estamos en la obligación de mantener nuestro patrimonio, de divulgarlo, de promocionarlo, de generar actividad económica con él y además de poder disfrutarlo como hacemos en este caso con el Festival Ducal. Como digo, muchos alcaldes, Juan Pablo, que lo ha sido también durante 21 años y se puede enorgullecer de su gran obra, que fue conseguir que el Palacio Ducal se restaurara y hoy podamos también disfrutarlo. Y la suma de muchos alcaldes como Antonio Alegre, que también está aquí esta noche con nosotros, que también trabajan. Probablemente la historia de la valoración del patrimonio venga de Mariano Pérez Cuenca, ese párroco antiguo de Pastrana, que cuando llegó esto de la desamortización de Mendizábal se dio cuenta de que el patrimonio religioso no solo era religioso, sino que era un patrimonio cultural de mucho valor. Y gracias a él yo creo que tenemos la historia de Pastrana, escrita por Mariano Pérez Cuenca, pero sobre todo un sentimiento de amor a nuestra cultura y a nuestro patrimonio. Y vamos a seguir defendiéndolo con todas nuestras fuerzas y por eso hoy reconocemos también la labor de los franciscanos durante muchos siglos, porque llevan aquí, y nos lo va a contar Esther Alegre, desde el siglo XV y especialmente en estos 160 años que la Orden Franciscana de San Gregorio Magno ha estado aquí en Pastrana. En nombre de todos los pastraneros quiero daros las gracias y aunque Esther ahora nos va a contar la historia para que sepamos valorar de verdad el trabajo que se ha hecho, yo les doy desde aquí mi fuerte aplauso. Sin más, os dejo con nuestra querida Esther Alegre Carvajal, que como buena historiadora nos va a contar, además os adelanto, que estamos preparando el nuevo catálogo del Museo del V Centenario de Santa Teresa, lo está elaborando Esther con un grupo de personas, las Damas Mendoza, que la están ayudando y que para la festividad de Santa Teresa, si Dios quiere, tendremos la oportunidad de presentarlo y de disfrutar de esas grandes obras que atesora el Convento del Carmen.